La Alcaldía Municipal del Municipio del Corpus, encabezada por el Edil Luis Andrés Rueda, ejecutó el proyecto de alcantarillado en la comunidad de Los Chahuites. Soy el Espino, soy el fiscal del patronato de Los Chahuites del Corpus, y agradecemos al alcalde por esta gran ayuda que nos da, que viene a beneficiar en gran manera a la comunidad de Los Chahuites del Corpus. ¿Qué es el proyecto que se está ejecutando? Supuestamente estábamos en unas cajas de puentes nosotros ahí, pero nos mandamos a alcantarillados ahí. Es un alcantarillado que va a beneficiar a la población, ya que en tiempos de invierno, ¿cómo se pone? Comenta. Ahí no hay pasada, porque es muy fuerte la acrecentada, entonces hoy nos viene a componer la pasada, pues el paso. ¿Esto va a beneficiarnos a ustedes como comunidad por el paso? Así es, a nosotros como comunidad y a la demás gente también que viene de otros lados, puede ser. ¿Este acceso a qué otras comunidades facilita? Aquí facilita la comunidad de Linda Vista, San Isidro, y donde los erasos y la vainilla. Entonces, ¿en tiempos de invierno a veces se pone que hay que esperar que baje la acrecentada? Sí, en tiempos de invierno no hay pasada, tiene que esperar que baje la acrecentada para que pueda pasar ahí. Bueno, entonces, prácticamente, ¿desde cuánto empezaron ustedes con este alcantarillado? Comenzamos el jueves con este alcantarillado, ¿no? Gracias, gracias a Dios que vino ese proyecto. ¿El material lo está dando la alcaldía y usted es la mano de obra o cómo? La alcaldía está poniendo todo ahí, todo está poniendo la alcaldía. ¿Y se está beneficiando la comunidad con los empleos también? Sí, también empleos. Coméntanos así, más o menos en resumen, entonces, aparte de estos proyectos, ¿qué otros se están ejecutando? Bueno, tenemos el patronato, tenemos la intención también de hacer otra caja puente, también más adelante, también que es un paso que también no hay pasada, pero ahorita sobraron algunas alcantarillas ahí, entonces ya mandamos la solicitud por el alcalde para que los de esas alcantarillas que sobraron ahí. Otro de los beneficios que va a tener es en el tiempo de escuela. Así es, ya que los niños también peligran bastante acá por la escuela, por las tormentas de agua. Cuando llueve, no hay paso, entonces ahí peligra la vida de los niños. Hasta el momento no ha dado nada a una vida que la mitad. No, porque gracias a Dios, pues, tenemos activos de estar en espera, está pendiente de los niños que están esperando que cuando llueve, esperan que pase la lluvia o la tormenta de agua. las crecidas. Más que todo, entonces, agradecido a toda la población por este proyecto. Así es, en nombre de la comunidad de Los Chahuites, mucho agradecido, primeramente con Dios y seguidamente al alcalde, a la corporación municipal. Este proyecto vendría a beneficiar de gran manera a la población del municipio del Corpus. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elección de Mías Córdoba.